¡Aleluya! 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 ¡Golines! ¡Adiós! 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 No vivas de sueños Ni de ilusiones, no Nada en este mundo te dará La dicha que pueda soñar Todo es más anhelo a mí Nada me amanecerá No vivas de sueños Ni de ilusiones Vive la realidad Ni la pared de ron Mira todo el dolor que hay Que te puede ofrecer este mundo Solamente el deseo que pasan Y no el de más El mundo pasa y sus deseos Pero el de Dios permanecerá El mundo pasa y sus deseos Pero el de Dios permanecerá El mundo pasa y sus deseos Pero el de Dios permanecerá El mundo pasa y sus deseos Pero el de Dios permanecerá Y a su hermano Al resignar Al 유� attend El de Dios permanecerá